¿Qué onda? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Esto es Carroñero Games, es el Carroñero y vamos a explicarles de una forma rápida cómo pueden hacer sus partidas personalizadas y privadas en el Call of Duty Mobile. Esto es 2022, esto es Carroñero Games y vamos a empezar. Estamos en el menú principal y en el menú principal podemos dirigirnos a acá donde alumbra la flecha, donde dice el multijugador. Vamos a irnos al multijugador y en el multijugador vemos acá estos menús y en el menú de acá arriba a mano derecha, por allá en tu esquina, hay un cuadro con rayas. Vamos a darle clic ahí al cuadro con rayas y acá nos vamos a ir a privado. Y en privado podemos ajustar todas las necesidades de nuestra partida acá. En donde dice primera línea podemos modificar el tipo de juego. Si quieren buscar o destruir, dominio, punto caliente, lo que quieran jugar, también podemos cambiar los mapas. En ajustes podemos ajustar el límite de puntos por ronda, por ejemplo, o límite de tiempo por ronda, cantidad máxima de espectadores, contraseña, si le quieren poner contraseña a la sala. Si no le quieren poner contraseña, bueno, no importa, pero si quieren invitar a sus amigos lo pueden hacer con el código ID que está allá arriba, arriba de ajustes, ese número es el código ID de la sala. Y para las personas que quieren entrar a las partidas pueden acceder a esta casita que tiene una lupa y ahí pueden escribir el código ID, pero también podemos añadir gente a la sala directamente en donde dice invitar, ahí, acá podemos invitar amigos y pues agregarlo a nuestra sala. Yo creo que eso es todo por hoy, espero les haya gustado, les haya funcionado, por favor compartan, suscríbanse y hasta la próxima. Chau.